Cuéntanos cómo ha sido la etapa. Muy dura, mucha arena, casi toda, ha sido arena y lunas, arena y lunas. Navegación difícil en esas partes de ahí. Se ha perdido mucha gente, ¿no? Agua más gente, sí. Bastante técnico también. ¿Sí? Sí. Ahora tengo que tomar algo porque me duele la garganta. No sé lo que pasa. Bueno, pues vamos para el D-back, ¿no? Mejor. ¿La moto bien? Sí. Cuando voy la moto, sofre un poquito, ¿eh? ¿Ah, sí? La arena estaba muy blanca. Tiene que ponerse muy blanca. Bueno, vámonos. Venga.